Bienvenidos a este video en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token RISE que en este caso estamos viendo que está teniendo una evolución bastante buena en los últimos días y de hecho pues actualmente el token se encuentra subiendo aunque el resto del mercado está desplomado actualmente pues fijaros que está fluctuando en un mercado alcista, un 7% se está marcando en el día de hoy bueno en este momento seguramente durante el día pues estará marcando mucho más y fijaros que actualmente RISE se encuentra en los 1.219 y actualmente estamos viendo que el gráfico, bueno en el gráfico diario vamos a ver que el token pues ha estado bastante estable pero si vamos al gráfico semanal vamos a ver que el token pues ha tenido un reapunte bastante bueno y también esto se debe a un gran anunciamiento que yo creo que aún no está del todo explotado porque seguramente cuando se haga oficial, cuando ya esté mejor dicho listado dentro de ese exchange pues va a explotar pero fijaros que cuando se dijo que se va a listar el día 29, o sea hoy, fijaros que el token a partir de ese momento pues ha roto hacia arriba y también cabe destacar que el gráfico mensual pues también pinta bien aunque no está en su mejor, en su máximo mensual por así decirlo pero está fluctuando bastante bien y si vamos al gráfico trimestral también vamos a ver que ha dejado atrás esos precios que marcaba al inicio del trimestre, al inicio del año y bueno pues en este caso estamos viendo que el token RISE tiene bastante potencial ¿no? como vemos aquí en el gráfico y así vamos al gráfico anual vamos a ver que el token pues seguramente va a poder romper sus máximos históricos enseguida porque estamos viendo que el token está teniendo bastante aceptación por parte de los inversores y también está siendo fuertemente apoyado por los exchanges de hecho pues el último exchange que le ha listado que aquí ya lo tengo preparado es el de KuCoin que en este caso pues a partir del día 29, o sea a partir de hoy ya está disponible para que se pueda comprar este token y bueno pues como sabemos es un token bastante nuevo, bastante fresco y bueno pues bastante gente lo está comprando lógicamente ¿no? porque ahora mismo la gente prefiere de invertir en el Bitcoin por ejemplo que ya pues mucha gente dice que ha alcanzado su techo pues la gente prefiere invertir en tokens o criptoneas nuevas que pueden explotar y en este caso pues darles más beneficio y eso es uno de los tokens que yo pienso que es bastante bueno es el de RISE que en este caso estamos viendo que está teniendo como decíamos anteriormente bastante buena aceptación ya por parte de inversores y también por los exchanges y bueno pues aparte de esta buena noticia por parte de KuCoin que es un gran exchange ¿de acuerdo? porque tiene bastantes inversores, bastantes clientes y por lo tanto va a aumentar muchos holders y también mucha capitalización va a aumentar del token también vemos que el token está siendo muy muy tendencia bueno está siendo muy muy popular mejor dicho en Estados Unidos Estados Unidos es un país que también pues invierte mucho en en criptomonedas y vemos que el token RISE apunta en el puesto número 3 ¿de acuerdo? y bueno el Shiba está por el puesto número 6 tenemos Saitama que está en el puesto número 5 SafeMoon en el puesto número 4 y bueno pues como digo actualmente el token RISE pues apunta bastante bastante fuerte y podría ser que este año pues marque muy buenos precios porque estamos viendo que actualmente pues cuenta con 5 ceros si no me recuerdo tenemos 5 ceros y 1.239 o sea probablemente si sigue por este mismo camino se pueda comer un cero durante este año si se mete dentro de Coinbase, dentro de Binance sabemos que esos exchanges son bastante potentes, bastante fuertes y bueno pues en este caso aún no está listado por lo tanto podría ser un buen momento para comprarlo antes de que esté listado en todos esos exchanges y que explote el precio hacia arriba así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo